Música Para, para Música 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 Limita a todos los objetivos de la zona Tengo silencio los dos Música 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 hay una ahi jane, yo vi otra ahi no, vean, llego gente aqui como que llego gente? estan peleando con ellos ahi, aqui llego gente ah, si, me vinieron por la puerta wey, no podemos entrar, porque wey estan esos weyes ahi todavia? abatido en esta casa? uno? ubicacion marcada, adelante rusheo un poco en cual casa exactamente? hola Juan Carlos, como esta chupapija? te voy a matar cuando vengas aqui arriba, esta arriba bien encima auxilio gracias con que van a jugar? califar de delante rompio ventana jared? por atras? sin placas oh, la vas a matar o que? le fallaste todo presiono, presiono como hace fusiles aqui wey no, 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 no perdon, perdon, no sabia yo no, me estaba espantando wey, para que no lo vean no, pues no, tambien no se cago tambien no se cago, tambien no se salde la tiempo ok, de hecho no oye, me apunta, me apunta, me apunta recibido en placas uno en placas otro ah, como me va a dar las dos este wey partido uno hasta para trajo yo estoy aqui salvo baja confirmada wey si, ya esta Lalo allá no, Lalo, Lalo, Lalo wey hazlo hacia el lado, anda aca esta en los dos aciente parque la link no esta bien es aqui, es aqui no turde a nadie no turde a nadie tengo una cae su compañero fue enviado al gulag peleará por una oportunidad de redesclar tengo otra atras carguer soy yo, soy yo, soy yo no turde a nadie no turde a nadie mataste a nadie ahí es el ultimo es que tengo otra atras de la casa jared bueno muerto le llego otra osea que este era otro equipo un paquete de placas porque no tengo nada tengo que dejar no turde a nadie pero ese mato va sin nada wey jajaja ay pensé que se habia buggeado no si se pueden agarrar wey yo agarre, yo agarre, yo agarre ah las tuyas las mias las mias probablemente vienen aqui a las casas agarrarse a el edificio solo pero no lo ve mira ahi estas hostil son dos, son dos jared un abatido ay no, no agarre esta arma cual abatiste wey? el que esta aqui en la casa hay otro aqui en la casa abatido aqui uno de arriba wey de arriba se revivio el de el de la casa se revivio falta el del techo o no? no 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 la mochila es mia la mochila es mia para que buggeas a la caja de placas chapito? uno acaba de caer buenisima va a revivir el del camion? ahi abajo 3 abajo donde donde donde? abajo de nosotros ah si agarra un fantasma ahi ya no sale no si salen jared bien por las escaleras estas ya no los veo eh esta turdito que pedo porque me dio el otro wey estaba al lado lalo mataste jared? si si esta subiendo eh esta bajando ahora buenisima ahi de donde detras wey de donde detras? esperate jared esperate no te mueras atras de roca no agarra espalda solo es uno wey hay uno batido hay otro batido hay otro batido por afuera atras de la barra si 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 perdido uno cuida porque igual pasa otro equipo buen tiro si wey otro equipo wey si wey otro equipo wey creo que hay que entrar a la casa no? ha batido el de hasta arriba ha batido el de hasta arriba lo ha matado hay otro otro no el otro viene mas alante pero aqui ha batido uno eh si lo ven esta dentro de la casa ah no sale uno detectado ha batido otro? vieron tu baja no jared? eran del mismo equipo era su equipo tengo gente aca hay que aja vamonos en el camion vamonos 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 si se dirá pues vamos a hacer la montaña mira aqui hay un bote hay un bote aquí de nosotros solo es uno wey lolo bájate lolo se fue se fue se fue se fue se fue para atras de la barra si 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 ahi esta el lado tuyo lalo lalo me estas deponendome si no buenisima yo bati el otro Detrás de la barda hay gente Arriba también Quedan dos más aquí Sí, ¿no? Detrás de la barda Plaga desde atrás de la barda Aquí se lo hizo el camión atrás El bombero está 100% Plaga otra vez, abatido uno Qué buena, los espero aquí Johan Marcando lugar objetivo ¿El bombero es un abatido? Vamos, vamos, vamos Quedamos poquitos Quedamos poquitos Dale, dale, ¿qué haces? A tres máscara Yo cubro la ventana de bomberos Pero los da hasta arriba No lo veo eh, desde ahí no lo veo yo Desde arriba, uno por fuera y uno adentro ¿Muerto dónde arriba? Está abatido el de ahí Queda la marca de la placa Estamos todos ahí adentro Sí, sí, somos tres pa' tres eh Tres pa' tres y uno No, 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 ahí los equipos Por eso, tres pa' dos, perdón Tres pa' dos, sí, uno, ajá No, 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 no Hay dos aquí adentro que matamos eh Aguas con el camión, aguas con el camión Porque puede que lo destruya No, abatido, le pusieron ya, güey No, Jared No, Jared Revivió Jared No, 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 es necesario ir Tenemos la zona Jared No, 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 es necesario ir Tenemos la zona Tú también, Lalo, vente pa' acá Lalo, vente pa' acá Tú cúbreme de hasta arriba, Lalo, te cubro la ventana O al revés, como veas De arriba, de ahí viene Ah, ¿cuál es la ventana? No, la luz No, la luz No tenía que ir No No tenían que haber ido los dos